El sicariato se ha vuelto una forma muy común de acabar con la vida de personas que son rivales en la guerra de los grupos narco en el país. En la actualidad el Ministerio de Seguridad Pública tiene la estadística de 269 sicarios debidamente identificados que son el brazo armado de al menos 340 bandas criminales. En su mayoría los sicarios son personas muy jóvenes que ante su situación socioeconómica optan por este camino que ellos creen es el más sencillo. El idolatrar a sicarios es una situación que preocupa a los analistas. Ejemplo de esto son estas imágenes donde se ven niños detrás del vehículo del sicario limonense conocido con el alias de Lucifer que hace menos de un mes fue ultimado en Purral de Goicoechea. Pero de seguro usted se preguntará cuál es el perfil de un sicario. Estas son personas de entre 15 y 40 años que tienen limitaciones económicas lo que los lleva a incursionar en esta actividad delictiva. Además son de zonas marginales por lo general de lugares costeros. Además cuentan con una baja escolaridad. Por supuesto hombres, las mujeres no han incursionado todavía en este sector, en este gremio de la delincuencia. Jóvenes de muy poca escolaridad que han salido del sistema educativo, entonces las oportunidades de trabajo son muy limitadas. Entonces encuentran un nicho dentro de las bandas criminales y creen que tienen una habilidad especial. Hoy en día hemos visto cómo esos sicarios se han especializado en el tema de los asesinatos, como por ejemplo, los que acabaron con la vida de alias Chombo, tenían estudiado a su objetivo. Esto quedó demostrado por su forma de perpetrar el crimen. Los sicarios tienen sus estrategias y dentro de estos hay varios puntos como lo son, realizar la labor de inteligencia, elaborar un plan. Además estudian a la víctima y tienen a su alcance las rutas para el escape. Por esto los criminólogos llegan a la conclusión de que hay dos subcategorías entre los sicarios de nuestro país, unos ocasionales y otros más profesionales. En vez de ver los videos y conversando con investigadores podemos describir dos perfiles, llamémosles así. Está el homicidio ocasional que por alguna discusión o algún tema muy específico y particular es enviado a cometer un homicidio, usualmente por montos muy bajos, en una motocicleta. Están los grupos más organizados de homicidas que forman parte de una banda criminal estructurada con niveles, jefaturas y obligaciones bien definidas que son el brazo armado de esa organización. ¿Pero qué es lo que lleva a estos jóvenes a ver llamativo ser un sicario de un grupo narcotraficante? Todo eso genera que hay una cantidad muy grande de gente propensa, no tiene oportunidades en la vida, de estudiar, de trabajar. Entonces el crimen organizado y criminales menores ofrecen una oportunidad, pero ese no es el aspecto que promueve. Desde el interno los expertos han estudiado que lo que promueve que jóvenes arriesguen su vida, pasen malas noches, sean amenazados, terminen muertos o heridos al servicio de las organizaciones criminales es una cosa aspiracional. Ya en nuestro país se han descubierto sitios que a todas luces se usan para el entrenamiento de sicarios, lo que cada vez los vuelve más certeros en su rol de brazo armado de las organizaciones delictivas. El querer llegar a ser un narco los motiva a exponer su vida y la de todos sus seres cercanos, debido a que en la guerra narco todos son objetivos. Como ven que los jefes de ellos, tanto los de mediano nivel como los más altos, siempre fueron como ellos, empezaron en ese nivel, el más bajo. Unos muy pocos llegan al máximo nivel y tienen mucha riqueza, tienen mucha oportunidad de descollar socialmente en los ambientes de ellos, de ser el hombre proveedor. A pesar de que muchos jóvenes ven esto como una salida de la pobreza, un sicario no dura más de un año y en ocasiones sus edades no pasan de los 21 años.